El Kun Agüero Escándalo, Polino reveló que en realidad el Kun Agüero está con una mujer vinculada a la princesita. Al parecer, ya no hay vuelta atrás. El Kun Agüero y Karina la princesita tuvieron numerosas peleas y reconciliaciones, sin embargo esta vez parece que ambos dieron vuelta a la página. Y al parecer, el jugador está con la ex mujer de un famoso. La última, parece haber sido la ruptura definitiva entre el jugador de fútbol y la cantante de la movida tropical. De hecho, esta semana aparecieron fotos de él en Los Ángeles con una mujer. Sin embargo, lo más llamativo de todo esto es que esas fotos que se viralizaron no serían en realidad de la nueva conquista del delantero. Desde hace algunos días atrás, el futbolista comenzó a ser vinculado con una misteriosa morocha. Con ella fue retratado en Estados Unidos. Pero este viernes en Los Especialistas del Show, el conductor del programa de la FIA, Marcelo Polino reveló que en realidad el futbolista está ahora de vacaciones en Ibiza y acompañado por otra mujer. . Este romance va a dar que hablar porque no es la primera vez que él está con una ex pareja de él, y ahora ella también con esto se pone en carrera para entrar al bailando, deslizó el periodista, cuyo programa debutó esta semana. . Fernanda Iglesias, la panelista que se encargó de averiguar y destapar la verdadera identidad de la mujer en cuestión, fue la que dio los detalles. . . Él también estuvo con la princesita, que es la ex del polaco, y hay como una mezcolanza rara porque incluso la princesita y Valeria se llevan bien, señaló la periodista del espectáculo. .